14 plantas tratadoras continúan sin operar en la región de Texmelucan, pues de las 17 ubicadas en todo el séptimo distrito, solo funcionan 3. A través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, se dio a conocer anteriormente que hasta el momento continúan inoperantes las 14 plantas tratadoras. El jefe del Departamento de Apoyo y Sistemas Operadores, Enrique Mejía Salazar, reconoció que esta situación es preocupante, debido a que en el municipio de Santa Rita Tlahuapan existen 7 plantas, de las cuales 2 funcionan en condiciones deficientes. En ese sentido, Enrique Mejía aceptó que los problemas por los que atraviesan las 14 plantas tratadoras han generado que las descargas del río Atoyac afecten a los campesinos de toda la región, quienes utilizan el agua del afluente para rociar sus parcelas, logrando así un poco rojo de infección para los ciudadanos en general. Ante este riesgo, comentó que el SEAS, pues, ha realizado un minucioso diagnóstico, donde se determinó que es necesario rehabilitar cada una de las plantas tratadoras, así como los colectores fluviales, los cuales se encuentran de manera deplorable, por lo que se destinará a 60 millones de pesos. El jefe del departamento de apoyo dijo que espera que sea a finales de este año, cuando se encuentran en operación todas las plantas tratadoras. Las escuelas son indispensables para el procedimiento de las aguas residuales, generando que las aguas residuales que desembocan en los ríos Atoyac y Acostala no sean tratadas, lo que representa un problema grave de salud. Informo para puntual, TlR. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!